Hoy el suelo me contó, me lo dijo sin querer, ya no hay por qué temblar con los perros del ayer. Un océano que al fin consigue alcanzar la paz, la dulzura de saber que me voy sin molestar. La distancia que sentí, entre el fuego y el ardor, es eterna para mí, en la intriga de mi amor. La anestesia me llegó, la di vuelta y descubrí, la alegría por llorar, la aventura de Paití. Tres minutos por venir, que son una eternidad fugaz. Tres minutos por vivir, en una mortal fragilidad. El abrazo que le di, al espejo me duró, todo el tiempo que viví, en segundos y fracción. Por mis ojos vi pasar, cada sueño que logré, y mi boca sonrió, y pude tocar mi fe. Tres minutos por venir, que son una eternidad fugaz. Tres minutos por vivir, en una mortal fragilidad. Tres minutos por venir, que son una gran fragilidad. Un océano que al fin consigue alcanzar la paz La dulzura de saber que me voy sin molestar La anestesia me llevó, la di vuelta y descubrí La alegría por llorar, la aventura de partir Tres minutos por sentir, que valió la pena estar acá Tres minutos por morir, dejando una flor en mi lugar Tres minutos por morir, dejando una flor en mi lugar Tres minutos por morir, dejando una flor en mi lugar